¡Vamos! 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 Entra atrás Hay que correr ahora Pegate, pegate Lolo Pegate en él Dale polaco, dale polaco Ahí está, dale polaco, dale Subí Lolo, subí Lolo Papi, me deja Tira, tira, tira Métela Lolo ¿Vos viniste a jugar partido? Dale Luri Dale Luri Dale Polaco, dale, metí la pata fuerte Polaco, sin miedo Llévalo, llévalo, llévalo Vamos Lolo Dale Lolo, dale Lolo Seguilo, seguilo, seguilo Andá con el telico Dale Lolo Dale Lolo Dale Lolo Dale Lolo Dale Lolo Dale Lolo Ahí está Saque Mati, saque Mati Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Saque, vamos Bien, soy Bien, escucha Joby, eh, escucha Joby, eh Bien, Joby No lo dejen patear Tiene los pies cambiados ¡Gracias!